Tú, 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 mi corbata, mi camisa, mi chaqueta, mis gafas, mis amigos, hola clase número, clase número veintidós, hola, hola clase número veintidós, hola amigos, hola señor M, buenos días, o buenas tardes, buenos días, wow, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias, ¿y tú? Amigos, yo estoy feliz, yo estoy muy feliz, ¿por qué? Porque yo tengo un secreto, yo tengo mi guitarra favorita, sí, yo tengo mi guitarra favorita, Mi guitarra favorita, oh, mi guitarra favorita, oh, 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 qué ridículo señor M, es una guitarra, Sí, yo sé. Pero es mi guitarra favorita, amigos. La guitarra favorita de Sr. M. Mi guitarra favorita es de color negro. 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 Sí, es la guitarra negra. Mi guitarra favorita de escuela. Sí, la guitarra de la escuela no está en la escuela. Está aquí, en mi casa. Yo tengo mi guitarra favorita. Hola, hola, hola a ti. Quiero decir, quiero decir hola a ti. Hola a ti. Quiero decir hola a ti. Guau. Mi guitarra favorita. Me gusta la guitarra favorita. Yo quiero cantar más rápido. Sí. Vámonos. Vamos a cantar súper rápido. Hola, hola, hola a ti. Quiero decir, quiero decir hola a ti. Hola a ti. Quiero decir hola a ti. Guau. Guau. Clase número veintidós. Ustedes cantan súper rápido. Bravo, clase número veintidós. Bravo. La historia. En la historia hay un elefante. ¿Cómo se llama el elefante? Ah, sí. El elefante se llama Bob. ¿Cómo está Bob? Bob tiene hambre. ¿Qué quiere Bob? ¿Qué quiere Bob? Ah, Bob quiere comer una galleta. Sí, una galleta. En capítulo uno, Bob está en la casa. Bob está en la casa de Bob. La casa de Bob no tiene una galleta. Bob sale de la casa. Adiós, casa. Bob sale de la casa. Bob va a un restaurante. En capítulo dos, Bob va a un restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? Restaurante número uno se llama Dunkin' Donuts, sí. Dunkin' Donuts. ¿Dunkin' Donuts tiene una galleta? Yo no sé. Yo voy a Dunkin' Donuts. En Dunkin' Donuts hay un animal. Este animal es una jirafa. La jirafa se llama... se llama Rainbow. Sí. Rainbow está en Dunkin' Donuts. Y Bob está en Dunkin' Donuts. ¿Tienes una galleta, por favor? La jirafa dice... lo siento, señor elefante. Sorry. Lo siento. Yo no tengo una galleta. Bob está triste. Bob sale de Dunkin' Donuts. Adiós, Dunkin' Donuts. Bob sale de Dunkin' Donuts y va a otro restaurante. En capítulo tres, Bob va al restaurante número dos. ¿Cómo se llama restaurante número dos? Sí, McDonald's. Ah, este restaurante se llama McDonald's. ¿McDonald's tiene una galleta? Yo no sé. Yo voy a McDonald's. En McDonald's hay otro animal. El animal es un tigre. Sí. Un tigre está en McDonald's. ¿Cómo se llama el tigre? Sí, el tigre se llama Tasmanian Tony. Tasmanian Tony está en McDonald's. Bob está en McDonald's. ¿Tienes una galleta, señor tigre? Sí. Yo tengo muchas galletas. Yo tengo galletas de color rojo. No me gustan galletas de color rojo. ¿Tienes galletas de color azul? A mí me gustan galletas de color azul. Tasmanian Tony dice, Lo siento, señor elefante. Yo no tengo galletas de color azul. McDonald's tiene galletas de color rojo. Bob está muy triste. Bob sale de McDonald's. Adiós, McDonald's. Bob sale de McDonald's. Y va a otro restaurante. En capítulo 4, Bob va a otro restaurante. ¿Cómo se llama restaurante número 3? Sí, se llama Chipotle. Chipotle. ¿Chipotle tiene galletas de color azul? Yo no sé. Yo voy a Chipotle. En Chipotle hay otro animal. El animal es un perro. Sí, es el perro de historia número uno. El perro que se llama Gugu Pants. Gugu Pants está en Chipotle. Bob está en Chipotle. Bob tiene mucha, mucha, mucha hambre. Yo quiero una galleta de color azul. Señor perro. ¿Tienes una galleta de color azul? Por favor. ¿Una galleta de color azul? Momento. Palma abierta. Puño arriba. Uno, dos, tres. Dale. Papel. Yo tengo papel. ¿Yo gano o tú ganas? Palma abierta. Puño arriba. Uno, dos, tres. Dale. Tijeras. Yo tengo tijeras. ¿Yo gano o tú ganas? Palma abierta. Puño arriba. Uno, dos, tres. Dale. Roca. Yo tengo una roca. ¿Señor M gana? ¿O la clase gana? Yo no sé. ¿Está bien? No. Restaurante número tres. Chipotle. Bob quiere una galleta de color azul. Chipotle tiene una galleta de color azul. Google pants. Google pants dice, momento, señor elefante. Google pants dice, sí, señor elefante. Yo tengo muchas galletas de color azul. Cláser. Esta galleta no es de color azul. Pero en la historia, sí. Azul. Azul. Bueno. Yo tengo galletas de color azul. Galletas de color azul. Oh, gracias, señor perro. Me gustan perros. Me gustan galletas de color azul. Oh, por favor, por favor. Dame una galleta de color azul. Bueno, ah, ¿tú tienes dinero? Money. ¿Tú tienes dinero, señor elefante? ¿Dinero? Oh, sí, dinero. Galletas de color azul cuestan, cost, cuestan dinero. Oh, clase, hay un problema. Oh, no, yo no tengo dinero. Oh, no. Oh, no, clase. Bob no tiene dinero. Money. Bob no tiene dinero. Pero, galletas de color azul cuestan dinero. ¿Cuánto cuestan? How much cuestan? Do they cost? ¿Cuánto cuestan las galletas de color azul en Chipotle? Yo no sé. Señor M. No sabe cuánto cuestan las galletas de color azul en Chipotle. ¿Cuánto cuestan un dólar, dos dólares, cinco dólares, quince dólares? Yo no sé. Tú sabes. Amigos, por favor, dígame, señor M. Dígame cuánto cuestan las galletas de color azul en Chipotle. Por favor, dígame cuánto cuestan las galletas de color azul en Chipotle. Pobre Bob no tiene dinero. ¡Qué lástima! Adiós, amigos. Digan, adiós, Bob. Adiós, amigos. Adiós, Bob. Hasta luego.